en Puerto Rico y en Colombia que le informen, pero vamos a entrar al tema general, mis amores Ana Laval, bien cargada del tema general de esta semana, rompe Ana ay, ay bueno, la pregunta viene más para Jessica que para De Capo o sea que muchas gracias por participar de Capo él se puede quedar ahí mismo porque eso también te perjudica a ti como persona, somos dos mujeres contra ti entonces tú vas a decirnos, tú siempre vas tú vas a decirnos, qué mujer te interesaría más, una mujer que tú tengas que mantenerla del todo o una mujer independiente, y por qué tú me señalas a mí como que hay que mantenerme del todo bueno, ok, ok, entonces el tema es que, como el tema bueno, el tema de hoy es las mujeres mantenidas, ventajas y desventajas y también las mujeres independientes por supuesto, ok mujeres independientes y las mujeres mantenidas a todo hombre le va a gustar la mujer independiente pero entonces no sería mujer independiente sería mujer que aporte al hogar no, porque en definitiva en definitiva, en definitiva el término es independiente y otra que es la mantenida ahora hay veces que un hombre como tú si es independiente depende de ella sola si está casada y trabaja es una relación que me imagino se ayuda mutuamente que es lo que a mí me entiende sí, yo lo sé pero ese tema viene ahora o sea, para empezar una relación ¿a quién yo me fijaría más? ¿una mantenida o una mujer que trabaje? obvio que una que trabaje no, eso es mentira no, depende ¿a ti te gusta mantener? todo depende porque yo puedo trabajar yo puedo ser una mujer independiente pero me puedo encontrar un hombre que no quiera ni que yo trabaje no, y depende porque a la hora de usted enamorarse o de que el amor fluya usted no se fija ni en color ni en raza ni en tamaño ni si tiene o no tiene usted se enamora porque ¿cuánta gente tú ves que tienen pareja que le dan todo y se enamoran de otra persona? todos nos enamoramos todos algunos de cosas diferentes pero nos enamoramos no hay muchas personas que se enamoran por aquí no, no, no hay otras por aquí es verdad lo dije una vez lo dije una vez el hombre se enamora por dos lugares y la mujer por dos lugares la mujer se enamora por el oído y el olfato el hombre por los ojos y por la boca pero eso ha cambiado no ha cambiado nada mi niña no ha cambiado nada porque toda mujer por más que sea mantenida o le guste vamos a decir chapeado que la mantenga o que le den se enamora puede tener 60 hombres que le den dinero y cuando viene a ver se enamora del vago que está en el barrio que no le da ni uno a ella exacto yo cambiaría uno de esos conceptos que tú dijiste que la mujer se enamora por el oído es cierto las mujeres nos gustan mucho que nos den esa cotorra como que nos mantengan quien la coge pero también se enamora por el hombre que sea atento no estoy hablando solamente de lo económico pero el hombre que sea atento a cada detalle a cada cosita mi amor te traje esto o mi amor que tú haces que comiste aunque a ti no te importe pero la mujer se enamora bastante sea atento sea atento más que porque te dé dinero claro pero en verdad estamos viviendo una situación un poco difícil las personas le han bajado un poco a lo que son los sentimientos ahora lo que se quieren fijar más es lo que tú me das cosa que yo veo mal yo soy un hombre jodón no me gusta hablar de mi intimidad pero yo soy un hombre jodón en ese aspecto ahora yo te voy a decir algo a ti de capo tú y yo nos casamos ¿verdad? ya pero por el momento se supone que desde los tiempos remotos la mujer siempre debe de quedarse en su casa haciendo los quehaceres y tú trabajando un ejemplo pero ahora mismo la cosa no está así a mí como mujer independiente a mí me gusta aunque tú trabajes si tú me digas que no yo te voy a decir no yo tengo que trabajar porque yo no puedo esperar que si yo quiero comprar esa blusa yo voy a esperar que tú cobre o dámela cuando te dé la gana yo tengo que ser independiente lo que tú me des que sea algo extra no es que yo voy a esperar que tú te dé la gana de darme algo ahora si yo no trabajo y todo lo que yo tengo encima viene por ti yo voy a tener que aceptar hasta las migajas que tú me des porque yo tengo que depender de ti y también una desventaja que tiene la mujer mantenida es que en un momento determinado no cualquier hombre controla las emociones si tú vienes y no haces algo que a ese hombre le gusta ese hombre te va a sacar todo en cara es real te va a hacer bajar tu autoestima hasta allá mismo y tú vas a pasarte toda la vida como una vaga y vas a decir wow me pasó la vida y no hice nada con mi vida claro porque cuando la mujer es independiente tiene la decisión puede tomar la decisión de irse cuando ella quiera o sea no tiene que esperar que no tiene que depender del hombre no tiene que esperar mandarlo al diablo porque ese hombre te está manteniendo te está dando esto te está dando todo la mujer es independiente si se tiene que ir se va sin esperar nada del hombre o sea no lo piensa dos veces mira es real yo voy a decir algo que pocos hombres quizá dirán o comparten es bueno que la mujer trabaje la economía del hogar debe no tanto ser mutua sino regentearse entre los dos haber una comunicación porque el hombre puede ganar más que una mujer pero la mujer es más organizada y tiene más éxito si el hombre le pone un poquito más de atención a la mujer como se organiza económicamente el hogar siempre va a estar bien es lo primero lo segundo es cierto lo que ustedes dicen a veces nosotros los hombres no queremos que la mujer trabaje para tenerla pisoteada cosa que está mal cosa que está mal yo duré un tiempo casado y no me arrepiento porque fue una relación uno más no me entiendes se terminó se terminó porque tú eres muy bueno no no se terminó por ignorancia mía en ese momento pero no fue nada malo sino que cosa que yo no entendía muy joven al fin pero es bueno que la mujer lleve la economía del hogar llévense de mí siempre el hogar va a tener de dónde sacar no va a haber problema económico porque nosotros los hombres somos muy derrochadores muy derrochadores muy derrochadores esa es la palabra es lo único que yo puedo decir y mujeres sí pónganse a trabajar para que no dependan de ningún hombre porque por ahí que viene el abuso del hombre porque te dan todo te quieren dar golpes te quieren hablar mal y hacer pasar vergüenza si es que no tú estás mantenido o sea tú tienes que aguantar lo que el hombre quiera si el hombre te quiere pegar un cuerno tú tienes que aguantar ese cuerno vemos una imagen que dice mujer edúcate que vivir de un hombre no es una profesión exactamente porque uno uno viene hablando mira este comentario esta opinión que dio un hombre en mi opinión todos los hombres hemos tenido una relación mala en nuestra vida por lo menos pero de las malas experiencias se aprende también es cuestión de madurar y saber escoger nuestra pareja un amigo me dijo cuando conozcas una mujer y ella lo primero que te pregunta es en qué trabajas aléjate y no mires atrás es verdad que hay mujeres que piensan que se merecen todos sin entregar nada a cambio solo porque se sienten bonitas lo que es bonito lo decidimos tanto la mujer como el hombre un día me dijo mi jefita la mujer ni todo el mundo ni todo el amor ni todo el dinero y en cierta forma tienes razón pero cuando Dios o el destino pone en nuestro camino esa persona ideal no es difícil darle ni todo el amor ni todo el dinero porque todo es mutuo Jessica aquí tenemos otro comentario de una chica que dijo pues mi esposo me conoció trabajadora independiente totalmente independiente y por supuesto interesada y así me quiere mucho aunque siempre he sido independiente y trabajadora porque me gusta tener mi propio dinero jamás me hubiera fijado en un muerto de hambre no no porque te voy a decir algo te voy a decir algo en torno a mi situación no es que tú te vayas a fijar en un muerto de hambre es que tú no te puedes fijar en un hombre que esté corto de dinero y corto de dinero y a la vez corto de mente yo no puedo estar con una persona que cada día piense más para atrás y no piense en ayudarme a mí porque es que dicen que el dinero no es solamente aquí sino el dinero es aquí en la mente pero el que tiene el dinero en la mente es calza blanca por eso le den una galleta porque el que yo soy rico en la mente no hablen de eso no hablen de físico mi gente miren es real todo lo que me he dicho es real gracias a la persona que comentaron en el instagram de Ana la Barbie pero lo mejor volví y lo repito la mujer que trabaja y que los dos entre los dos puedan debatir su economía el lunes el lunes cumplió año una amiga mía esposa de un amigo mío y de cumpleaños entre los dos compraron un carro ese fue su regalo pero fue entre los dos tienen como siete años de casado ya y yo quiero que tú veas la economía que llevan ellos dos tienen un negocio propio él trabaja y ella tiene un negocio propio pero le voy a decir algo ese amigo mío si no hubiera sido por esa mujer ese tronco de mujer que consiguió no tuviera nada hoy en día porque pajarito usted se ha derrochado sí porque es que depende también la mente que tenga esa pareja o sea lo que quiera hacer con su vida porque ejemplo uno tiene la mente que se quiere superar que quiere conseguir algo construir algo pero tú te buscas una pareja que no tiene nada en la mente entonces te está jodiendo a ti se está jodiendo a él y no se está haciendo nada realmente mira la mujer que se acostumbra a ser una mantenida y no se preocupa por prepararse y superarse nunca saldrá de su miseria mujer no seas mediocre y conformista esfuérzate trabaja y edúcate porque limpiar y cocinar y vivir de un hombre jamás será una profesión eso es algo muy real la mujer que se dedica solo a eso siempre estará como una mediocre o debajo de las demás hasta tus amigas se van a curar contigo mis niñas déjame decirte tus amigas irán a tu casa a curarte todavía tú vives en cuatro bloides fundas de cemento no tú tienes que superarte si tú te mudaste con ese hombre y empezaste durmiendo en el piso si no es él ayúdalo tú mismo a que suban de nivel es como yo siempre he dicho usted y yo podemos construir juntos un imperio si así lo deseamos claro porque se puede empezar sin nada pero si los dos nos ayudamos mutuamente todo va a subir no es lo mismo no es lo mismo decir me gusta esa cartera esa baña y comprarla que decir fulano compramento que no es lo mismo así que la mujer debe de de educarse de ponerse a trabajar porque eso ayuda mucho en la economía y el hogar que tiene una buena economía hay que así no hay pelea ni se discute pues de capo quédate con la que comparta los gastos contigo y de vez en cuando diga yo pago no huevo nada las mantenidas que creen que eres un banco y mucho más hay muchas mujeres que creen que tú eres un banco tú sabes lo bacano que es que tú entre ustedes cada vez que cobran tengan una tarjeta para los dos que los dos sepan ese código de esa tarjeta y que nada más cuando necesiten cualquier emergencia digan eh negra yo voy a sacar tanto este fin de semana pero lo mejor sería yo tengo todo el crédito que me digan ven de crédito de ahorro de crédito de crédito ven yo te voy a ayudar a pagarle por lo menos algo tú sabes lo lindo tú sabes lo lindo y la sensación que se siente porque siempre es más grato dar que tú venga un domingo y le diga a ese tigre tuyo negro te voy a comprar un poloicheo ¿de qué color tú lo quieres? para que salga de matineo lo que sea alugiar pero mira eso enamora eso enamora muchísimo es lo mismo que estaban hablando el otro día que eso enamora mira yo era así hombre ay dios mío claro pero hay mujeres que nada más y yo pongo que las mujeres me den mucho dinero oye oye ahora crees que es fácil no fácil no tú nada más tienes que saber claro eso es mentira claro que sí si usted sabe si usted le brega bien a una mujer esa mujer le va a todo bueno tú has dado dinero Ana yo exacto porque tú estás confirmando tú has dado dinero dime 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 porque te está diciendo entendiendo que si el hombre sabe ua 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 entrega a la mujer o sea no exactamente te digo te digo no exactamente yo he tenido un ejemplo 10 parejas la tiene uno que le voy a dar mi dinero puede ser un solo que se gane mi dinero porque claro se lo haya ganado en el sentido de que me ayude a crecer espiritualmente no fue la pregunta y no fue lo que hablaba yo le he dado dinero eso no es nada no me deje ir verse usted le ha dado dinero a hombres que le han trabajado bien trabajado no yo he dado dinero porque he tenido mi relación formal es que señores realmente no se trata de dinero se trata de usted compartir sus cosas no es que yo tenga que dar toma mi amor 5 mil pesos no pero yo te digo mi amor tú quieres beber ven vámonos a beber no es que si tú no tienes y yo sé que tú lo necesitas mi amor vámonos a tal sitio tú no tienes dinero yo lo puedo hacer pero no es que yo voy a sacar no exactamente no es que tú lo vas a mantener porque tú vengas a trabajar no es que tú lo vas a mantener es que un momento determinado tú necesites y yo puedo estar ahí para ti a mí no me gusta que me liguen el locrio con el arroz blanco no me hable de eso usted dijo y aludo a su palabra si yo hubiera sido hombre la mujer de medio ha mantenido yo le dije ¿por qué? dijo porque el hombre que trabaja de que uh uh bien en tal sitio en la cama en la intimidad la mujer le da un cuarto yo le hice una pregunta ¿usted ha dado dinero? ¿por qué le han trabajado bien? no por eso no te puse porque hay muchos casos que se me entonan en la situación no no he dado dinero de que por uh bien yo debo dinero porque a veces mi pareja la necesita claro lo sé porque he tenido testimonios he tenido testimonios señores este debe estar súper bueno pero nos tenemos que ir lamentablemente así que nos vemos el próximo miércoles aquí en Gente Ready recuerden seguirme en mi cuenta de Instagram Jessica aquí nos rayita bajo uno de Capo Music y Ana La Balbi recordarles que ustedes las mujeres mantenidas no llegarán a nada amén hasta la próxima bye bye chau